Mi pasión por el rap se forjó desde pequeño Haciendo letras y bocetos, solo sus diseños Con empeño me levanté y temprano demostré Que aún sigo en la misma línea donde yo empecé Con un micro y un PC comenzamos a grabar Sin tener idea de lo que iba a pasar Me volví adicto a escribir sin filtro Oraciones tras acciones me formé invicto Sobre un beat escribí y me decidí Levantar la pobre a donde yo crecí Y así dar a conocer las historias del ander Más hoy que ayer cuando inicié Bien, esto demarqué cada línea divisoria Por un lado los legales y por otra escoria Yo lamento eso puesto que estoy en lo correcto Y si soy el culpable, bueno, nadie es perfecto Es mi pasión difícil de explicar Porque la gente lo sabe escuchar Es la inyección que te lleva a esa adicción De amor y pasión, de amor y pasión Es mi pasión difícil de explicar Porque la gente lo sabe escuchar Es la inyección que te lleva a esa adicción De amor y pasión, de amor y pasión Mi pasión, mi razón lo reflejo ante ti Son formas de vivir que te hacen existir Vulnerable a veces estás, pero el rap te ayudará Momentos frágiles como una flor que pierde sus pétalos Vamos a intentarlo Sales de ese laberinto que no te lleva a nada Usa otra parada de tu autobús Exige tu tour sin cambiar la forma de ser Recuerda que el hip hop es como el agua Que te quita la sed, que te quita la sed Vuelve a nacer, gracias a esto Siendo un hombre honesto A veces me comporto como un niño inquieto Pero tú sabes que lo hago por ti Sí, ese sentimiento te difícil de explicar Y muchos lo han de buscar Sí, lo han de buscar Es mi pasión difícil de explicar Porque la gente no sabe escuchar Es la inyección que te lleva a esa adicción De amor y pasión, de amor y pasión Es mi pasión difícil de explicar Porque la gente no sabe escuchar Es la inyección que te lleva a esa adicción De amor y pasión, de amor y pasión Sí, de amor y pasión, de amor y pasión Porque el amor y pasión hacemos esto Esclavos del verso en el 21.4